Por eso loco Pórenle tranquilo que o que Ahora estoy preso Y no te puedo amar Hombre, ¿tás lo que ha arranchado? Hay veces que quisiera hablar con mi vieja Pero hay una voz que me lo impide ¿Y qué voz te lo impide? Una que dice El saludo de tu amigo se ha agotado ¡Poli! ¡Poli! ¡Que me fue la calla! La hora del gordo y el otro ¡Hey! Regresamos al estudio Es momento de presentar a la señora ¡Yaya Mier! ¡Fuerte el aplauso! Oye, de plásemes Andamos acá ¡Qué honor tenerla aquí! No me digan Bienvenida Buenas tardes a todo Monterrey Caluroso y traficoso Monterrey Traficoso, ¿verdad? Aquí estamos ¿Cuántos choques le tocaron de camino? Cuatro Nada más vi Nada más vi Una grúa Sí, dos agentes de tránsito Y dos carros llorando Bueno, es que sí No, Gonzalo No, es que ya somos mucha gente Sí O muchos carros ¿Apartes? Una de dos Una de dos Carros siguientes vemos muchos Sí, es cierto Gracias primero que nada por aceptar la invitación Por estar aquí con nosotros Es su programa Gracias Queremos que nos comparta toda la gente, todo el público Cómo inicia ¡Ayaya Mier! Adoro este canal Aunque no lo crean Es de Nuevo León Y le vamos a dar una levantadona bruta No, viene ya Van a ver que sí Van a ver que sí Sí, sí, sí Pero bien bravos que venimos ¡Ah! ¡Es todo, es todo! No, me da mucho gusto estar aquí de veras Este canal llega a los hogares de Monterrey Así es Sí, sí, sí Es el objetivo de esto Así es Muchísimo Nosotros nos hemos sorprendido Toda la gente que ¡Ay! Los vemos, los vemos, los vemos Mucha gente que nos ve Saludos para toda la gente que nos ve Así es Saludos para todos A ver, ¿qué quieren saber de mi vida? ¿Dónde comienza la yaya Mier? ¡Uy! En una escuela industrial femenil Pablo Olivas Ahí fue la primera Fue mi primera intervención artística Este, escolar, a nivel escolar Pero en la universidad Sí En la escuela industrial femenil Pablo Olivas Ahí daban clases intelectuales Pero en ellas estaba incluida Nueve clases intelectuales Baile Dije, de aquí soy yo ¿Le gusta el baile o le gusta el baile? Siempre, siempre Siempre ha gustado Sí, todavía Me encanta ¿Y cómo fue esa primera experiencia en el escenario El ver así el...? Fue, fíjate En el teatro marital de San Montoya Uy Este, la danza de las horas Muy discutido mi actuación Porque las dos maestras La de corte, confección de ropa Y la de baile Este, se peleaban No se peleaban Discutían porque no me dejaba salir la de corte Y la de baile La necesito Y la directora Y la directora Ahí venía con su taconcito Esa hermosa Profesora Julia Garza Almaguer Que en paz descanse hermosa señora Dice, a ver, a ver ¿Qué problemas tienen con esta niña? Pues ganaba la de baile y ganaba yo Sí, pues eso es lo que le gustaba, ¿no? Muy contenta, gracias señor ¿Y qué es lo que le gusta más? ¿El comedia? ¿El drama? Todo me gusta Porque te metes en personaje Y te gusta todo Si estás llorando Pues tienes que sufrir Y si estás contenta Pues tienes que divertirte Si es que la gente se ríe Pues le sigues Muy bien O sea, sí Es meterte personaje No es de recovejo Hay personajes complicados Pero me sigue gustando bailar ¿Sí? El baile es lo que le dices La pasión Es su pasión Una puesta en escena musical Entraría y ella mía Eh, adorables fregonas Fue para mí maravilloso ¿Sí? Me hicieron cantar Ay Y también hace mucho con Adal Ramones Cuando era Adalberto Ramones Me hicieron cantar en Ligue de una noche también Pero yo a cantar no Pero bailar pues ella y muevo los pies Pero sí canta y ella mía No No, me gusta mucho Considero mis defectos Lo reconozco No Tengo mal oído O sea, me voy con el que esté cantando No sé que sea eso Pero así es Me voy con el que está cantando Y no debe ser Pero está mejor que yo ¿Por qué? Porque yo ni con el que está cantando me voy Yo agarro para el monte Y no lo detiene Y no, y no me paro Como la coneja, como el taxista uno de los dos Agarran y no se detienen Y no se detienen ¿Verdad? Es cierto ¿Cuántas puestas en escena En las que ha participado Yaya Mier? Pues hay bastantitas Más de cuarenta Más de cuarenta Hablamos Hablar de cuarenta no es fácil porque Oye, pero no nomás cuarenta Sino cuarenta y todas exitosas Sí, sí, sí Y hablamos porque hay temporadas largas en algunas de ellas ¿Verdad? Muy pesadas Muy pesadas Dices Soy productiva Estoy trabajando Estoy viva Me siento bien Y muy contenta Muy contenta Muy plena Y se refleja Sí, sí, sí Se ve Muy jovial O sea, aquí andamos A la carrera Dejando casa arreglada Con comida lista Y así Todavía 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 De gente joven Que quiere soltar un poquito los aparatos Y ir a ver en persona En vivo una historia real Sí Bien, muy bello Me dio muchísimo gusto Sí Hay una diferencia entre Ahorita que hablaba de eso Sí Diferencia entre el público de hace no sé Unos diez, quince años a la actual En lo que usted ha visto en las puestas en escena en la que he trabajado Sí Hay El público de Monterrey Es uno de los más expertos Y no me da vergüenza decirlo Y que alguien me lo Revoque Claro que Es conocedor Y hay muchas clases de público El más entregado Es el público general Sí El que le gusta la comedia El que se va a divertir El que ve una persona Y dice Ay, como mi tía Ja, ja, ja Y se ríe, ¿verdad? Sí, claro Y hay otro público más joven Que es el que está entrando ahora Conocedor Y aventado Lo que le pasa a él en la escuela, en la secundaria A mí también me pasó Yo puedo resolverlo como lo está resolviendo esa pareja No correr en carro No tomar esto No tomar lo otro O sea, se aprende Sí Se aprende divirtiéndose Y eso me da mucho gusto Bienvenida a la juventud Bienvenida 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 a la juventud del teatro Al teatro Y que hace falta mucho apoyo, ¿eh? Sí Uy, claro O sea, el teatro en Monterrey No sé No estoy muy seguro No conozco mucho del tema Pues deberías ir Sí Pero no Pero me refiero Me refiero a nivel nacional No conozco mucho del tema Cómo están en otras ciudades Pero yo creo Yo coincido Que en Monterrey Es uno de los mejores Es uno de los mejores Actores Veracruz también viene muy fuerte El Distrito Federal Siempre va a la vanguardia Pero Monterrey está peleando con los mejores ¿Y será que Monterrey es de las plazas Que tiene más obras de teatro en escena? Sí Junto con el Distrito Federal Bueno, no le llegamos al DF Tiene mucho Tiene más cabeza Pero será una de las principales Digo también Pero Monterrey no sé Se defiende Y se defiende bien Tenemos muchos compañeros de teatro Que están en el teatro Hay algunas comedias o obras que se tardan en arrancar Pero la misma gente va haciendo publicidad Y dice Está buenísima Ve a verla Y ve ¿Dónde está? Sí, claro Ve, tú ve, te va a gustar Y esa publicidad de voz De boca en boca Es maravillosa Es... Sí resulta A la larga resulta Despacito Graneando Pero ahí se mantiene Tenemos muy buenos valores en Monterrey Que es lo más importante No, no, no Que resurge Un dos por tres Y luego ya Que no se haga para atrás el productor Que es el que pone la lana Que es el que pone la lana Porque si el público sí paga por ir a verla Actualmente ¿Qué está haciendo ella, amiga? Actualmente Ahorita estoy en... ¿Cómo se hace? En... En Steinbach En Steinbach Porque nuestra... Nuestra empresa tuvo una pequeña enfermedad Dificultad Ya salimos Vamos a renovar con Teatro Infantil Que es el que más me encanta ¿Ah, también infantil? Si me lo preguntan, me encanta Ay, soy una abuelita maravillosa Bueno, eso digo Sí En Caperucita Roja estamos ahorita Vamos a iniciar el 5 de julio Ya volvemos a arrancar ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es tu abuela? ¿Cómo es tu abuela? Pues... También cantó, también bailó Con bastón y todo Pero canta y baila Sí Y lo que más me gusta son los niños Porque esos sí que son los más difíciles de... De aceptar Ellos están entretenidos con la televisión Sí Pero cuando van al teatro Se meten con el personaje Tú cállate, tú no existes Eres una bruja Cuando soy bruja Que no batallo mucho para hacer el papel ¡Ah, qué bárbaro! De veras Sí, de veras Y cuando me quieran callar, me callan No ¿Hay corte o qué? No, no, no Ahí no lo marcan No, no ¿Cuántos niños hay en la familia de ella? Niños Niños, niñas Nietos Porque hijos ya están grandes todos Sí Y tengo siete nietos Bien contenta Siete nietos Y orgullosísima de ser bisabuela ¿Bisabuela ya? Bien contenta ¿Tan joven? ¡Ay, gracias! ¡Qué maldita! No, sí, sí Él está invitado a tomar un café ¡Tú! ¿Y yo no puedo ir de colado? ¿No puedo ir de colado? ¿Puedo ir de colado? Claro que sí Ahora sí vamos a un corte Y ahorita regresamos contando No, vamos a ir al musical Vamos al musical Les digo que soy bruja Con nosotros los flechados del amor ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Venga flechados! ¡Venga flechados! Visionos Eres lo más bello que tengo Es tu amor Con lo que yo me mantengo Mi amor Eres más que una canción Cómo comprar tu belleza Es imposible comparar tu grandeza Nuestro amor Eres más que una canción Jamás me pude imaginar Amar así Tal vez fue Dios que su amor Me puso junto a ti Eres mi pedazo de cielo Es tu amor De Dios un bello estrello Tú y yo Siempre nos amaremos Vida mi amor es sincero Siempre amarte Es mi placer y deseo Tú y yo Juntos caminaremos Música pude imaginar mar así tal vez fue Dios que su amor me puso junto a ti eres mi pedazo de cielo es tu amor le dio su bello estrello tu y yo siempre nos amaremos vida mi amor sincero siempre amarte es mi placer y deseo tu y yo juntos caminaremos eres mi pedazo de cielo es tu amor le dio su bello estrello tu y yo siempre nos amaremos vida mi amor sincero siempre amarte es mi placer y deseo tu y yo juntos caminaremos por siempre amor la música de flechados del amor nos vamos a un corte pero no te puedes perder regresando de este porque también está con nosotros Laura Denise regresamos con más aquí a la hora del gordo y el otro padre en pocas palabras que son las Islas Marías al terminar su largo periodo presidencial don Porfirio Díaz en 1905 compró las Islas Marías por 150 mil pesos desde entonces para dedicarlas por muy dictador que haya sido tuvo la visión clarísima de que se necesitaba mucho espacio para que los internos vivieran en libertad no tras las rejas y segundo con mucho espacio para que pudieran vivir con sus familias Radio y Televisión Nuevo León el Centro de Orientación y Denuncia la Unidad de Investigación el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales la Agencia Estatal de Investigaciones la Unidad Especializada Antisecuestros Trabajamos unidos para llevar justicia por igual a todos los ciudadanos Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León Justicia por el bien de todos Nuevo León Unido Gobierno para todos Todos los temas que interesan a la mujer actual te los presentamos aquí con un toque de alegría en vida y estilo Sintonizanos todos los días a partir de las 11.30 de la mañana por supuesto por la señal de Radio y Televisión de Nuevo León Canal 28 En esta temporada de lluvias toma tus precauciones no trates de cruzar corrientes de agua busca rutas alternas o espera a que pase la lluvia y no pase zonas inundadas mantente informado a través de Informatel en el 070 en www.nl.com.mx y en los medios de comunicación reporta cualquier emergencia al 066 Nuevo León Unido Gobierno para todos ¡Mira!